¿Dónde tengo que ir? Tome usted posición en este atril tan precioso que le hemos preparado. ¡Ay, qué nervios! Judith, es súper fácil nuestro tercer grado porque solamente tienes que contestar las preguntas que yo te haga. Solamente. No te van a doler ni nada. Y aquí tenemos una tradición que es que cuando terminas de dar tu respuesta, le das al pulsado. O sea, no antes para responder. Cuando tú hayas terminado... Para que sepamos que has terminado. ¿Vale? Vale. Arrancamos. Judy, ¿qué soñaba hacer de pequeña? Astronauta. ¿Y qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? No lo sé. Desde pequeña lo decía siempre. Y hasta el día que mi padre me dijo, ya, nena, pero tú ya sabes que hay que estudiar muchas matemáticas para eso. Entonces dije, ah, pues entonces no. Así que yo quería ver la Tierra desde fuera, que es algo que siempre me ha fascinado. Esa sensación. ¡Qué bueno! Sí. ¡Hala! ¿Y tú, Bertín, qué soñaba? Bueno, yo siempre de chico, siempre de chico, de deportista profesional. Es lo que hubiera querido hacer toda mi vida, pero lesiones y tal, pero yo quería ser... Tenista, futbolista, básquet, eres muy alto. Tenis, tenis. Yo era tenista. Ah, tenis. Tenista, además, bueno. ¿En serio? Sí, sí. Lo hemos perdido. Bueno, no pasa nada. Pero me rompí una rodilla jugando al fútbol. Yo me escapaba para jugar al fútbol, que es lo que me divertía de verdad. Y me jodí todo, ni fútbol, ni tenis, ni nada, porque me operaron mal, un desastre. Bueno, luego no ha sido tan desastre. Yo no me he ido a la luna, pero casi he tocado las estrellas. ¡Oh, te has convertido en una, por Dios! Bueno, Bertín, ¿qué te gusta hacer a tu manera? Todo. ¿Todo? Todo. Sí, sí. Yo a mi manera lo hago todo. O sea, me equivoco a las veces que me equivoque, pero es a mi manera. Pues entonces, ¿te habrá alguna vez llevado algún disgusto que otro por eso? No, muchos. No, alguna vez no, muchos. Pero... ¿Te ha merecido la pena? Ya a estas alturas no voy a cambiar. Perfecto. Dale. Judy, ¿qué papel en la gran pantalla has rechazado? La pregunta tiene trampa. Déjame que lo explique muy rápido. Todas. En realidad no lo he rechazado, porque no soy tan tonta. Pero sí que es verdad que rechacé la oportunidad de ser chica James Bond. La oportunidad, la oportunidad, que no es rechazar el papel. A mí el papel me lo dan en plan fácil. Te lo hubieran dado del tirón. Pero estaba trabajando a muy alto nivel, a nivel internacional. Tenía grandes campañas y tenía que desplazarme, no sé dónde, para que me vieran, luego no sé qué. Y en ese momento no le di importancia. Y por eso medio en broma digo, quizás hubiera podido ser una chica Bond. Dale. Perfecto. Es que ahora mismo, por un momento, me he imaginado a Bertín con el texto así de James Bond, y a ti así en al lado. O jugando. Un momento precioso. O jugando a tenis. También hubiera quedado con uno los dos. Otro futuro. Otro futuro. Bertín. ¿La belleza da poder? No. El verdadero poder no. El poder, con mayúsculas, de verdad, ni de coña. Eso está en otras manos. Hombre, yo creo que un poquito de poder te da la belleza. Nada, nada. No, la belleza te da muchas cosas y también te da muchas cosas negativas. O sea... No, es que la pregunta... Podríamos hablar mucho de esto que seguramente no toca. Es que la pregunta no era esa. ¿La belleza da poder? No. Yo te veo a ti poderosísimo con tu belleza, la verdad. El poder lo da mucho más esto. Poder lo da esto mucho más. Pero tú has hablado de belleza. Y la belleza no solo unos rasgos físicos de un ser humano. La belleza está en tu voz, por ejemplo, cuando cantas. ¿Eso te da poder? Te lo pregunto. A mí me da un montón de poder, la verdad. Ah, pues... Judy, ¿cuál ha sido la inauguración más sorprendente a la que has acudido? Uh, he ido a unas cuantas. Bueno, hay una que fue muy cañera y fue en Barcelona. Fue la inauguración de un restaurante que se llamaba Planet Hollywood, que también lo cerraron. Ah, sí. Que también lo cerraron. Y ahí estaban todos. Bueno, estaba Antonio, Banderas, con Melanie Griffith. En ese momento eran lo más recién, no sé, no sé si se habían casado, estaban juntos, hacía muy poquito. Entonces empezó a aparecer grandes estrellas de Hollywood tipo Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. Sylvester Stallone, por cierto, metro y medio. Yo flipé de lo pequeño que es. Sí, sí. Rambo, para que uno sepa el Rambo, ¿eh? Ahora eso sí, cuadrado. Sí, es más ancho que alto. Un cuadrado, un rectángulo era. Más ancho que alto. Más ancho que alto. Un poco impresionante. Esta podría ser la respuesta. Yo creo que tenemos imágenes de este momento. Otro club. Sí, hoy estamos, señores y señores. Al Paulín, yo aquí al Código. A Melanie Griffith y Antonio Banderas. Antonio Banderas y Melanie Griffith. Y Visca Barcelona. Ay, Brock Schitts. Señoras y señores. Catalanas más internacionales. Yo diría que... Es verdad. Oye, cuánta gente, ¿eh? Estaba Brooke Schitts y estaba Gerard Depardieu. Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente? Bueno, fue, también os podéis imaginar, toda la ciudad ahí, fue muy multitudinario. Quiero imaginarme el presupuesto de Planes Hollywood. Pues no. Dale. Dale. Bertín, ¿cómo reacciona cuando suena un móvil en alguno de tus conciertos? Ah, no te enteras. ¿No te enteras? Pero luego te vas a enterar con el follón que hay a música y todo eso, no oyes los móviles. Porque tú vas a un concierto multitudinario. En un teatro. Es que una cosa, un concierto, hay 5.000 personas que suena a un móvil y te enteras. En un teatro, sí. En un teatro he parado con Adévalo, porque era todo de cachondeo, ¿no? La obra, no era una obra, era un despelote que hacíamos los dos. Y entonces si he parado, digo, para, para, Paquito, Paquito, contesta. A ver si va a ser tu madre. Que contesta, hijo. No, no, para, para. Que conteste el señor, a ver si va a ser importante. Es que hay gente que además se pone nerviosa y no encuentra el botón para darlo. O sea que aunque quieran... Mi madre, mi madre, sí. Y no le da nunca al rojo, nunca, nunca. Pero eso, pero en un concierto no te enteras. Ya está, porque los tuyos son conciertos multitudinarios, dale. Dale. Judith, ¿a qué diva del cine has imitado para una fotografía? Bueno, por ejemplo, a Sharon Stone. En la peli del cruzamiento de piernas que se llama Ayudadme, que no me acuerdo ahora. Instinto básico. Instinto básico. Es que esto es muy en el mundo de la imaginación. O sea, es el momento del cruzar las piernas, que no ves nada, pues ese momento. Sí, sí, lo hacen todos los días, en cualquier cafetería, 30 señoras, lo hacen. No, pero no es lo mismo. Lo que pasa es que aquello tenía su cosa. Era cinematográfico. ¿A ti no te encantaría ver a Judith Masco ahora mismo haciendo lo de Instinto básico? A mí, claro que me gustaría. ¡Que pasen las sillas, por favor! ¿En serio? Pero bueno. Me encantaría que nos hicieran el momento. Pero entonces tú te vienes conmigo, ¿no? Hay que hacer el cruce. Pero no sé. ¿Te animas, Bertín? ¿Pero qué? ¿El cruce de Instinto básico? Sí, hombre, sí. Pero tenemos Lina Morgan, ¿eh? A ver cómo queda. A ver cómo queda. ¿Cómo era? ¿Así, no? O sea, tenía las piernas así. Historia de la televisión. Tú manda, Judith. Ella le hacían un interrogatorio. No me acuerdo de qué, porque hace mil años te vi la peli. Sí, es verdad. Ella llevaba una falda muy corta. No llevaba medias, no tal. Y no sabemos qué llevaba. Es que, claro, no sabemos qué llevaba. No, claro, no se sabe. Yo creo que no llevaba nada. Creo que no llevaba nada. Si la cámara... Si la cámara... Si el ángulo de cámara está abajo, en lugar de arriba, y te pones interesante porque, yo qué sé, te están preguntando por un asesinato y quieres... Preparar la cámara. Ojo, pero tú, en el momento que haces esto, te estás un segundín de nada. Ya ves, y lo acabas de cruzar. Entonces, el que te está mirando, pues... Se distrae. Se distrae, y a lo mejor... Y a lo mejor hasta te cambia de conversación y pasas a hablar de otra cosa. ¿Cómo voy a acusar yo a esta chavala de cruzar las piernas también? A ver, Bertín, ¿a ti cómo te sale? A ver, Bertín. ¿Y harías que a la cámara...? ¡Oh, y cariño! Eso no. Ahí ha habido apertura. Ahí no hay finura. Ha habido apertura. Ahí, eso no. Mira, yo creo... Porque las cosas más sexys son las sutiles, Bertín. Sí, sí, por eso. Y lo mío es sutilísimo. Sí, sutilísimo. Vamos. Sutilísimo. Ahí yo digo las piernas. Y lo de que no ves, pero lo imaginas, mejor. Claro, siempre... Yo que es que soy básico, yo soy básico. Instinto básico es un buen título para ti. Mira, mira. Mira. Judy, ¿a qué te han negado en una sección fotográfica? A todo lo que no me he sentido cómoda. Por ejemplo, a un desnudo. O sea, he hecho fotos sensuales y sexys, pero si yo no me siento cómoda, pienso... ¿Y cómo voy a afrontar cuando salga esto publicado si yo ya no me estoy sintiendo cómoda? ¿Nunca has hecho un desnudo? Entero, no. O sea, integral, no. Sexy, sí, pero no. Yo no entiendo. No, porque además es algo que siempre pensaba. ¿Y si algún día me tengo que ver y sentirme incómoda o que eso mi pareja o si tengo hijos o el vecino de enfrente? Siempre pensaba un poco en estas cosas. Y si lo hubiera hecho, lo hubiera hecho a conciencia de que me sentía muy cómoda y que tenía mis argumentos. Bertín, ¿a qué te gusta jugar con tus nietos? ¿Con mis nietos? Pues a todo lo que jugaba con... Bueno, mi hijo es que ya es en la misma edad que mis nietos. Jugamos, pues eso, este fin de semana al fútbol o lo que hemos pillado en el campo. Vamos a caballo, montamos a caballo siempre. Le pegamos, yo qué sé, a lo que se juega cuando puedes jugar a todo. Al pádel, por ejemplo. Al pádel jugábamos una hora, hora y pico con todos ellos. Me parece súper sano. Y les doy clases y tal y eso, bueno. Súper sano, ¿no? Que ahora le dan a los niños las cosas esas, los móviles o los iPads o lo que sea. Ah, no, no. Eso a mí me pone enfermo también. Prohibido en tu casa, ¿no? No, prohibido no, porque no, pues prohibirse al final no lo puede. Pero les tienes que mentalizar. Un día maravilloso, un sol fantástico, fresquito, no hacía mucho calor. A las 11 de la noche, a las 11 del mediodía o a las 12, te vas a meter en tu cuarto para ver el teléfono y para jugar con el teléfono. Y vas a la calle, al jardín. Se le pasan bombas. Dale. Judy, hay modelitos imposibles que no son fáciles de llevar. ¿Alguna vez te has caído en una pasarela? Caerme del todo, no, creo que no. Pero tropezar bastantes veces. Y os digo una cosa, cuando me ha pasado, que a ti te parece que se acaba el mundo, ¿sabes? Es como qué horror, o sea, es como si tú salieras a cantar y no te funciona el micro, te sale un gallo, o sea, es que es potente. Pero al final, mira, si sonríes, el público te lo perdona rápido, el público aplaude, es como que conectas con ellos y piensas, ay, pobre, ¿no? Mira lo que le acaba de pasar, o sea, es como que te ayudan, ¿no? Un poco. Así que en lugar de disimular y hacer cosas raras, yo más bien me pongo a reír porque, bueno, ha pasado esto y es divertido, entonces la gente aplaude y se soluciona bastante bien así. Yo sí, yo sí me he caído. ¿De el escenario? En una pasarela. No, no, en un escenario, en un escenario. Cantando en Caracas, se hizo un agujero, me caí, ¡pum!, para adentro. ¿En serio? Cantando. ¿Pero te hiciste daño? Sí, con el pegue un leñazo de nariz, en un escenario así alto, de repente había unas tablas que estaban más, yo no sé qué pasó. Fui para un lado, pegué como un salto de unas tarimas, no sé qué, ¡pum!, para abajo. Y la gente se creyó que esto formaba parte del espectáculo. Que era parte del espectáculo. Del show. Y ahora desaparezco. Después de esto continuaste. Claro, saqué la cabeza. Ay, ahora me has hecho mucha gracia. Sacaste la cabecita. Muerto de risa, muerto de risa porque me había hecho un poco daño, pero tampoco mucho. Entonces me asomé y hacéis así, muerto de risa, la gente, bueno, la gente al final muere también, todo este espelotado. O sea, y aquello... Es cuestión de actitud entonces lo de las caídas en público. Pues sí, de hecho, en todo en la vida. Yo por los dos. Bertín, ¿qué te gustaba antes muchísimo que ahora no te gusta nada? ¿A qué le has perdido la afición? Yo creo que a nada. Lo que he tenido afición siempre la sigo teniendo con todo, no sé. ¿Tú mantienes las mismas...? Yo mantengo las mismas aficiones que cuando tenía 15 años. Por eso estás así, mi alma, cuerpo. Pues nada, no le has perdido la afición a nada. ¿Y tú, Judy? Hombre, yo he ido cambiando las aficiones, sí. Claro, cuando eres más joven te encanta que llegue el viernes para salir de marcha y el sábado y tal. Pues ahora me encanta que llegue pues para, a lo mejor, pues una cenita agradable o ver una serie con una copita o haces otras cosas. Y de hobbies y también relacionados con deporte, pues hubo épocas que sí, estaba más fuerte, más cañera. Y ahora empieza a veces a molestarte la rodilla, la no sé qué. O sea que sí, sí, la vida va evolucionando. Nada, tampoco radical, ¿eh? Pero pequeñas cosas, sí. Me parece que sigues estando igual de cañera y te damos las gracias por habernos contestado a todo con ese amor y con ese cariño. Así que muchísimas gracias. Vamos, vamos. Vamos, vamos.